¡Suscríbete al canal! ¿Para qué queremos la dificultad de estándar? No tenemos nada que conseguir, ¿no? Tenemos que seguir mejorando Vamos a volver a empezar, ¿vale? Simplemente por recuperar al héroe que matamos en la episodio anterior, ¿se acordáis? Que matamos al caballero, o al de la espada, ¿sabes? No lo cargamos, vamos, de una forma ridícula He jugado bastante Y he mejorado mucho He mejorado bastante, conozco mucho más el concepto del juego Aunque solo he llegado a la tercera noche, ¿vale? De la tercera noche no he pasado Así que me gustaría llegar un pelín más lejos Voy a ir más rápido Voy a explicar menos, voy a intentar ir un poquito más deprisa Tum, tum, tum Tum, 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 miren por arriba Tú eres la arquera, ¿no? Tú eres la arquera Bueno, pues tengo aquí Tú eres esta Tú eres el de... ¿Otro arquero? Tengo doble ar... ¿What? Tengo doble arquero No tengo hechicero Tengo doble arquero Hostias, doble arquero no me mola, tío No soy muy fan de doble arquero Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Vale, contigo no puedo hacer mucho Los homens no se mueven mucho de ahí Ok, pues podemos tirar un tiro de precisión aquí Ah, está fuera de rango Fuera de rango también Vale, perfecto Tienes cinco puntos de acción No te puedes dar acciones a ti mismo, ¿no? Ah, todos tienen cinco por el beneficio que obtuvimos en el episodio anterior Creo que fue en el anterior O no os lo enseñé Que de las artes oscuras, con los puntos oscuros Los héroes generados tendrán un punto más de acción Lo cual es maravilloso Podemos ir, matar a esta peña ¿Cuánto quita esto? 79,90 Porque ahora si voy luego no puedo volver, ¿no? Así que mejor dejar que avancen Tiro de precisión ¿Por qué tienen tan poco rango? Ah, supongo que es por el tiro de precisión, ¿no? Sin más Ahí tampoco Así mismo Me quedan acciones todavía, ¿eh? Me quedan un montón de acciones todavía Vale, podemos tirar tiros de precisión ¿Hay enemigos fuertes? Que va, son todos zombies Tiene muy poco rango este personaje, ¿no? Vale, pocas resistencias Daño de veneno Más 30% de experiencia Menos 2 al bloqueo Esto no sé qué es Ah, vale, esto es cuando... Eso es el inventario Misiles mágicos podríamos tirar Podría utilizar esto En ti, por ejemplo Y así ganamos A ver, puedo acercarme Meter un par de tiros de precisión Todos tocados Y vuelves, ¿vale? Y tú igual Un par de tiros de precisión Sobre todo a estos A los caballeros Entonces puedes hacer aquí Uno Dos Tres Cuatro Mimamente Y le puedes dar... Ah, no le queda más Vuelvo atrás Y Joana Realmente es que Con Joana no puedo hacer nada, tío Hasta que yo se acerque Porque avanzar yo Es una muy mala idea O sea, avanzar yo Yo creo que es mala idea Aunque puedo hacer esto Me quedan tres puntos de movimiento Con lo cual puedo volver atrás, ¿no? Tengo que hacerlo Tengo que poner mi bloqueo O armadura Y... No me quedan puntos de acción Vale Puedo darle un punto de acción a él Ponerlo aquí Mientras esta Y volver atrás Y otro de estos Por si acaso, ¿no? ¿Cuánta armadura tienes? 25 y 25 Tienen un huevo de armadura Por lo cual, seguramente estos le peguen Pero vale, perfecto Ahora con mis arqueros Tendré que tener una descarga aquí, ¿eh? Vale, y contigo igual Una buena descarguita Porque se empiezan a acumular, ¿sabéis? Eso está feo Vamos a este Un tiro de precisión aquí Un tiro de... ¿No llegas? Ahora sí llegas Lo ha doyado Vale, tú avanzas Un tiro de precisión aquí Un tiro de precisión aquí Ya está Pues es contigo Ah, mira Me quedan misiles mágicos con este No puedo hacer esto Sin más, ¿no? Uno Dos Tres Cuatro Vale Así le pega a esa señora No le pega No llega a ella Vale, pues podemos hacer lo mismo aquí Podemos avanzar hasta aquí Y meter un misil mágico Pam, 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 pam Uy, con los dos Llegamos a suerte Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Venga Esto por aquí Avanzas Tiro de precisión Listo Y tú Aquí atrás Tiro de precisión Tiro de precisión Yo le llamo tiro de precisión Pero es power shot Realmente Voy bastante rápido, ¿eh? O sea, estoy avanzando bastante Para no hacerlo tan lento Como la última vez Power shot Power shot Tiro normal Tiro normal Tiro normal Y contigo Doble power shot Lo vamos a ganar Sencillo, ¿no? Johanna y Lola ¿No han subido de nivel? No han hecho nada en la ciudad Así que hemos ganado un objeto ¿No? Toma Con esto Con las estrellas oscuras Mira Vienen de aquí Perfecto Vienen de aquí Precisamente Así que Aquí Perdón Aquí Mirando para allá Mirando para allá Mirando para allá ¿A ti te puedo poner ahí? Ok Vamos a una cosa Tengo suficientes esencias oscuras Para un Un trávelo Para comerciar Con el lente oscuro Bienvenido Ok Esto fue lo que desbloqueé ¿Vale? Desbloqueamos las armas Un martillo Una Una Crossbow ¿Cómo se dice, tío? Arco y Ballesta de mano Tomo de secretos Y también desbloqueé esto ¿Vale? Los héroes generados O sea, los nuevos héroes en cada partida Tendrán un punto de acción más Lo cual es muy bueno Luego tenemos ¿Cuántos puntos tenemos? 1700 Desbloqueas El mercader de armadura Ah, no Para craftearlo Esto es para craftear yo Armaduras Los héroes generados Tendrán cinco más de maná New Havens Will now have Más un mage Encanting Ah, tendrá Un encantador ¿Y esto qué hace? ¿Que el Que el círculo del hechizo Tenga un encantador más? ¿Qué pasa? ¿Termina antes? Quiero esto, eh Luego quiero darle esto ¿Dónde está? Quiero darle esto A ver qué es Mira, me ha desbloqueado esto Desbloqueas El Gorro Mágico Bueno, el set mágico Set de magia Y el set de stack No sé qué es stack El de la luz ¿He completado algo? Ah, mira Hemos desbloqueado algunas cosillas Tenemos desbloqueado Bueno, hay que Haz que tus objetos de producción Craften tres objetos Mata 500 enemigos Vale Camina 500 No sé cuánto Un héroe Pierda hasta 400 de vida Construir 100 defensas Conseguir 1000 de oro Sobrevivir una noche Vale Bajo el nivel 2 De ciudad de pánico Sobrevivir Ok Esto está casi Consigue 500 materiales Ok Hemos desbloqueado Poder Conseguir materiales Dice La niebla Se acercará Cada dos días En lugar de cada día Ah La niebla Creo que es De donde vienen los bichos Que cada vez vienen Desde más cerca ¿Sabes? Todo esto es nuevo, ¿no? Sobrevivir cinco noches Poder construir el inn Para poder reclutar más héroes Bien El inn es como la taberna Poder construir el Blacksmith El herrero Bower Para poder construir armas de distancia Y flechas Y, bueno Cosas de distancia Y de tienda mágica Para objetos mágicos Bien Mata 500 enemigos Vale Pues de puta madre, ¿no? Vale Irnos Han subido nivel a Alicia Que es arquera Por lo cual Que convendría darle daño físico Aumentar el daño físico Atributo primario Atributo secundario ¿Qué es? Daño de propagación Estos son para habilidades de propagación Daño 100% Multiplicador De cada ataque En lugar de un 100 Un 105 Esto no es malo, ¿no? Poder crítico Uh Que los críticos Ganan en lugar de 150 Un 165 Voy a ponerle Uf Los críticos están muy bien 5 al crítico ¿Sabes? Este Vale ¿Qué perks podemos ponerle? O el de Podemos ponerle O el de experiencia Para que suba más de nivel O sea, para que suba de nivel más rápido La armadura 2% más de crítico Por cada enemigo Que no reciba crítico Hasta que haga un crítico Mejorar el puño Daño de veneno 5% de probabilidades De obtener regenerar Y cuanto más tiempo pase Sin moverse Gana más distancia De ataque Esto habría que usarlo Y más puntería O sea, estoy entre este Para no moverle O ganar más experiencia Yo creo que esto es bueno Dárselo al principio Lo de ganar más experiencia Se lo voy a dar Vale ¿Quién es la otra? Tristan ¿Tú eres? Arquero también Ah, claro Estos dos son los que más se han hinchado Al matar, ¿no? Vale ¿Tú qué tienes? Doctor de la plaga Daño de veneno Y se cura 10 por día 30% multiplicador de experiencia obtenida Y menos 2 al bloqueo Vale, level up Daño de distancia ¿Le he dado físico a la otra? Pero... ¿El daño físico no afecta al daño de la flecha? La flecha es daño físico ¿Dónde veo sus atributos principales? Es que le he dado esto Creo que le di esto, ¿no? A Lisa Y claro Esto entonces no funciona Es daño mágico Eh, perdón Daño... Claro, físico Mágico Y ranked Mierda Le di esto pensando que aplicaba también a los arcos Bueno, cagada No pasa nada Ranked Supongo bloqueo Daño mágico Ranked Reliability Incrementa el daño mínimo de los ataques Al 100% El ataque siempre hará daño máximo Esto es muy bueno, ¿eh? Momentum Lo de Momentum no sé lo que es El Momentum no sé lo que es Momentum No sé lo que es el Momentum, ¿eh? Daño un 8% más, ¿no? Full daño Full locos Y los perks De la experiencia Vale Entonces, este tío gana muchísimo de experiencia Gana 30 por trade ¿Qué es esto? Y 25 Ese tío gana muchísima experiencia Este tío se va a hinchar a subir de nivel Vale El objeto que me han dado De producción de por la noche Un arco tocho Con 7% de crítico Una varita que puede ser también para la otra No, yo creo que el arco, ¿eh? Wooden shortbow Más dos Se lo voy a dar a él, yo creo Vale Pedazo de arco me han dado Nuevas estructuras Quiero construir Mira, tengo el scavengers este Que me da algunos materiales Esto me genera materiales, ¿verdad? Aunque, a ver Probé materiales 20, me da 25 ¿Esto qué hace? Mejorarlo Usos Puedo usarlo hasta dos veces Añade 10 a la producción Vale Tengo que estudiar bien Todos los Los edificios, ¿eh? El templo Que esto le regenera la vida Esto es importante Esto es bastante importante Tener un templo Tener una fuente de maná Aunque sea una La tienda ya la tengo Está limitada a una Y el constructor de armaduras What the? Vale Linenarbor más dos Esto es para ¿Para quién es esto? Un punto más de movimiento Esto se lo puedo dar A Tristan Ah, no Tristan no Lola ¿Quién al melee? Johanna Se lo puedo dar a Johanna, ¿no? Me quita Doge Y me da evasión Esto es como para un pícaro O, bueno Un arquero también, ¿no? Aisha Lola Esta es de Dogeo Todas las que tengo Son como de evasión De protección Estos pantalones Pierden Doge Se los puedo dar A la que es melee A Johanna Sí Ganaría 34 armadura 15 de vida Y 5 de crítico Pierdo Doge Pero creo que vale la pena, ¿no? Vale, entonces Comprar nuevo equipamiento Hostias Me he quedado sin oro, tío Qué pedazo de escudo Aquí esta espada Es mejor que la mía Mucho más Efectos Follow momentum Vale, ¿qué hacen? Follow Move the hero Ah, vale Mueve al héroe A la zona Donde ha muerto El enemigo El momentum Haces daño Por cada Eh Por cada Casilla avanzada ¿No? Ah Por cada fila avanzada Hago un 5% Más de daño Hostia, mira este escudo, tío 15 de armadura No puedo llevármelo Qué pena Voy a comprar la espada Yo creo, ¿eh? Vale Me he quedado sin oro, gente Me he quedado sin puto oro Vale, ya no puedo comprar nada Construir algunas defensas Vienen por aquí Por lo cual Lo que podría hacer yo aquí Es construir muros Claro, los muros se construyen atrás, ¿no? Ahí voy a poner una puerta Ok Bueno, también puedo poner muros reforzados Pero bueno Vale Puedo poner construcción aquí, ¿no? No me queda oro Si asigno uno de estos Vale, construcción realizada Y aquí igual Dos Vale, pues dos Uno más Perfecto Ya no tengo trabajadores para eso, ¿no? Aquí me pide dos Y el templo Me pide dos también Pero bueno Están a tope de todo ellos Así que ¿Qué me han dado? Una concha Esto es un trinket Cuatro de bloqueo Y siete por ciento de resistencias Armaduras de nivel uno Bueno, más uno Si te bloqueo Me quito un movimiento No quiero que me quite un movimiento Nada Véjame la concha esta Y ¿Qué es lo otro? ¿Eh? ¿Qué era lo otro? Ah, materiales Materiales, es verdad Vale, pues entonces ya está, ¿no? No puedo construir nada aquí No puedo comprar nada No quiero construir nada aquí Y Ya estaría Porque me queda simplemente un worker Ya estaría Ok ¿Cómo eres equipo? Vale Rusty Sword Espadita decente, ¿no? El arco Se lo ponemos a ¿Quién es mejor, tío? Nueve de crítico Cuatro Cuatro de crítico Pero más daño ranked Se lo ponen a ella Vale Y los pantalones ¿A quién se los podemos poner? Al A ella, ¿no? También Sí Que me ha quitado un punto de A ver, me ha quitado dos Y ¿Y el trinket este? Cuatro de bloqueo Siete resistencias Se lo voy a poner a ella Ya está No está mal ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer? Ah, deployment Ya estaría Cerca, eh Están súper cerca 93-105 Casi que les one-shotea a todos Vale Lo que vamos a hacer es Me aguancho Tiro de precisión A este tonto de atrás Me lo ha doyado Vale, pues entonces Vuelve atrás ¿Sabes? Quédate ahí Tú Lo que vas a hacer es Disparar 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 ¿Y estos Pueden llegarme A pegar? No, no Bueno, aquí No te metes armadura Como un pro, ¿no? Y si este me pega Igual me quito una Puta mierda Ah, no Pero no va a llegar A pegarme Vuelve a salir Anda Hostias ¿Cuántos enemigos Golpea esto? Target 7 Bueno, son 7 casillas Pero no sé A cuántos targete Al mismo tiempo Bueno 3 133 Están súper fuertes Mis arqueros ¿No llegas? Vale Y por ponerme a melee ¿Sabes? Vale Tengo 4 movimientos Con lo cual Puedo volver atrás Perfecto, ¿no? Más armadura ¿Qué me queda? Vale A este le quedan ataques Ya está Bueno, ahora Bastante sencillo Loco Un poco animal esto, ¿no? ¡Madre! Vale Vale Tú igual Y ve de rayos Aquí atrás Y esto Perfecto Me con disparo Aquí Entonces tú Le vas a dar A este Y a este Acciones Y atacar A este tonto A este tonto A este tonto Entonces ¿Quiénes quedan? ¿Pueden avanzar Hasta llegar a mí? Este sí Este puede avanzar Hasta pegarme Voy a ponerlo aquí Ganar un montón de defensa Y... Estarías Ah, tiene un punto más de acción No me ataca a nadie No puedo hacerlo Pero puedo hacer este ¿No? Sí Vale Potente Y aún me sobra un turno O sea, me sobra una acción Para darle armadura Y... A esto pues Disparos tochos Disparos tochos Disparos pochos Empezaría No te puedes matarlo tú Bueno Listo Listo Facilito Ahora han subido a nivel Perfecto Pánico en la ciudad Cero Por ahora Marcadito ¿Vienen otra vez por aquí? Ah, vienen por aquí Vienen por los dos lados Tío Entonces tengo que dejar aquí Hostia, pero ¿cuántos vienen por aquí? Igual vienen pocos, ¿no? A ver Tenía ya para esto Cáete, boba ¿Qué quería darle? Tenía los sets Y lo de un mago más en el círculo de encantamiento Quiero ver qué es esto Se lo voy a dar, eh Vale Y en la luz ¿Hemos conseguido algo? Receive my blessing Esto Armas mixtas Lanza Arco largo Y bastón de poder Y todo lo demás Pues poco a poco, ¿no? Estaría Vale, han subido a nivel todos Tú eres la melee, ¿no? Armadura Vida Maná Daño mágico Daño ranked Nada me vale de aquí La armadura Simplemente Puntería Reducción de resistencia Regenación de vida Experiencia Esto Que no hay nada mejor, tío Y los perks Experiencia Vale, Alicia Le podemos dar otra cosa también, eh Tanto de abajo como de arriba Pero supongo que aprovecharemos mejor esto Desbloquea la habilidad de marcar Permitiéndote aplicar un debuffo en el enemigo Que le reduce un 30% la probabilidad de doge 15% de stunear Esto me gusta Matar a un enemigo de forma instantánea Te da taint de resistencia adicional Ok Si el enemigo no mata a nadie este turno Gana 2 de Boneses de propagación Daño de propagación Multi-hits Te permite saltar Permitiendo saltar sobre enemigos, ¿no? Para posicionarte mejor Esto es para el melee, por ejemplo Por ejemplo Te desbloquea el animar Permitiendo bufar a un aliado Con 10% de daño Cuando estás adyacente Una estructura te hace sentar madura Esto está bien 50% de reliability En enemigos isolados Isolados es aislados No enemigos que estén solos Sí No adyacente a otros enemigos Ok ¿Y el reliability que hacía? Voy a darle esto, ¿eh? Lo de 15% de probabilidad Stunt Yo creo que está muy bien eso Pero le he dado Faltan los puntos, ¿no? Aquí, level up Daño mágico No Aunque esto es daño mágico Las habilidades No, ranked Ok Doge Man Ojo de que mal todo, tío Bloqueo Maná Bueno, maná puede estar bien Lo que me ha dado Esto es una mierda Uff Poder crítico Vale, tú eres La hechicera, ¿no? Todo esto es daño mágico, ¿no? Mike damage Mike damage Ok Mike damage 5% Momentum no me vale Mana diario Aislados Daño mágico Daño venenoso Pero es que no tengo habilidades Que apliquen veneno, gente Enemigos aislados Vale, aquí la experiencia Para que subas más rápido Y tú Probabilidad Stunt también Me gusta lo de la probabilidad Stunt Tú eres arquero, ¿no? Vale Daño físico, ¿no? Daño ranker Puntería Reliability Reliability es bueno, ¿eh? Se lo voy a dar Es la probabilidad De hacer el daño máximo De tu arma Eso está muy bien Vale, mira Materiales Joder Un escudo reforzado Capa de cazador Capa de cazador Me quita crítico Me aumenta la puntería 15% de oportunista Y daño distancia Más 7% Puede ser Cristal sangriento 50 de vida máxima Y 3 De daño de ranked Offhand Shield 6 de bloqueo 5% resistencia 15 armadura 4 de maná Diario Hostia, pero es que me gusta mucho A ver, esto no porque esto me quita crítico Aunque el oportunista Ese está muy bien Pero el trinket Este es la polla ¿No? A ver, 3% más de daño de ranked Me gusta el trinket Es que el escudo este Estoy aprovechando mucho más a mis arqueros Que a mi melee Oportunismo que era, tío Voy a dar el cristal este De hecho, se lo voy a poner a él Cristal de sangre este Mira la vida ¡Pum! Y 3% de daño de ranked Vale ¿Qué era oportunista? ¿Podemos verlo? Opportunistic Un modificador aplicado Al bonus de daño De los efectos de oportunistas Que no sé qué es Bueno A ver Construir algunas defensas Me vienen por aquí Así que habrá que poner Unos muros to gordos aquí, ¿no? Y ahí pongo una puerta Vale Hay unos muros to gordos A ti te voy a poner aquí De hecho Junto con un arquero Que vas a ser tú Ok Y vosotros dos Defendéis este lado Comprar un equipamiento 110 de oro Wooden longbow Alicia Tiene el arquero mágico El arco mágico Que es mejor que este Y Tristan Me da una skill nueva Browse skills A ver Daño isolado O sea, aislado Esto es bueno Contra enemigos Que están aislados Y este ataque Ignora la probabilidad De dodge Del enemigo ¿Cuántos usos tiene? Cuatro Y tiene mucho rango Pero perdería Perdería el power shot Ganaría watch out Que es watch out Buff Incrementa Un atributo Vale Me da esto también Hostias Creo que se lo voy a comprar Sí, sí Se lo voy a poner a él A ver qué tal Escudos Tomo de secretos No sé qué Blah, blah Pin, pan Un amuleto Menos 15% de experiencia ganada Esto que es consumibles ¿No? Resistencia Daño de veneno Bloqueo Blah, blah Vale Se lo voy a poner a él De hecho Ok One hand One hand Two hands Ok Ahora tiene diferentes habilidades L Snipe shot ¿Y esto? Arctic blast Probabilidad de aplicar stun Preveniendo cualquier acción Qué guapo Ok ¿Ah, esto me cuesta movimientos? ¿Me cuesta dos de movimientos? Me cuesta puntos de movimiento, eh Me cuesta puntos de movimiento, tío What the fuck No La producción pasiva La podemos aumentar con 24 de oro Sí, un grey ¿Y esto? Incrementa el nivel de los objetos disponibles Vale ¿Si la hay otra vez? Vale Entonces quiero darle esto La vida Ok ¿Qué me queda? Nuevas estructuras Mira Mira para construir más Esto es para construir más, eh Como esto Desbloquear nuevos ítems Vamos Algunas defensas Puedo poner también cosas que estorben al enemigo ¿Sabes? En plan esto Se entretienen con eso ¿Sabes? Y aquí igual Se entretienen con eso Y... Ya está ¿Eh? Ah, es verdad Esto Y un objeto nuevo Cristal roto Stun más 19% Botas acorazadas ¿Cómo se llama? 27 armadura Vale Voy a llevar esto, eh Que esto es para Tristan Que tiene lo de stunear Tiene habilidad de stun Esto le viene muy bien a él, eh Aunque creo que ya no puede ponérselo Porque no tiene más huecos Ah, pues se lo va a quitar Le quito a ese Y se lo doy a la otra Este cristal de sangre Ahí ya Perfecto, ¿no? Dale, let's go Posiciona a tus héroes Alicia y Lola Ahí Súper cerca, ¿no? Dios, están súper cerca ¿Por qué están tan cerca, tío? Vale Vienen gárgolas por ahí atrás, eh Vale Ahí ya no puedo atacar a nadie más Bueno, realmente habría que acercarnos un poco por aquí Porque se están acercando por aquí En lugar de por aquí Y vosotros, a ver Tú Toma Que tampoco quiero avanzar mucho, eh Ponte ahí, engarde Y tú A ver Esto hace 82 a 106 40% al doje Se lo puedo poner a él, ¿no? Vale Se lo puedo poner a él Y este cabrón tiene ya Un montón de doje 45 de doje Un montón de armadura A ver, vamos a jugar No me caen puntos de acción No importa Quiero probar este hechizo Bueno, Black Vale Si están aislados Les hace más daño, eh Como esta, ¿eh? Vale Si te va a tanquear Que flipas ahora Lo que ha tanqueado, eh Lo que ha tanqueado esta tía Vale Esto Hasta luego Eso está guapo, eh El salto del muro Ese está muy guapo Hay que matar a este Entonces Tú Lo que vas a hacer es Snipe shot Podemos hacer un snipe shot Está muy cerca, ¿no? Está muy cerca también Tendría que alejarse Para poder disparar a este tío Y si está aislado Le mete una hostia Joder Si está aislado Si está aislado One shot Si está aislado Es increíble ¿Qué va con ellas? Ellas aquí Están en peligro, eh Vale Vale, ahí Muy cerca Vale Vale, pues así, ¿no? No podemos hacer nada más Uf, las murallas, tú ¿Cómo tengo las murallas, tío? No es veo ¿En serio? Bueno Algo así Un power shot aquí de frente ¡Uh! MLE, ¿sabes? ¡Ah! Tiene que moverse Espérate Vale Vale, ponte aquí Y tú ponte aquí Hay que matar a este ¿Dónde crees que va, coño? Vamos a saltar Uf, este lado está feo, eh Este lado está feo de cojones, chicos Y por ahí no puedo ir ya ¿Cómo hago esto, tío? No puedo atacar a ninguno de ellos Porque no estoy en línea de visión Me pide dos puntos de movimiento, eso No puedo atacar ya Vale, ponte armadura Por si te atacan Y... Este tío no puede hacer nada Hay demasiados enemigos No son demasiados enemigos, gente Es que tengo la impresión De que son demasiados Vale, me pongo armadura ¿Cómo defiendo esto, tío? Vale, ¿y con esto qué puedo hacer? Alguien puede eliminar ¿Cuál es una amenaza mayor? Igual este lado lo defendía solo con una No creo No creo No creo No creo no les ve vale este lasta completo ya aquí me van a reventar las murallas que flipas vale, ahí me rompen las murallas pero vamos facilísimo no le veo, ¿no? ay, no me puedo dar puntos de movimiento a mi mismo con ella no puedo no le veo, tío vale, el power shot joder, no me doy vale vale tiene que alejarse para poder atacar le mato a los alrededores y queda este aislado y le guanchoteo por estar aislado queda este no puedo hacer esto encima hay que matar a este tonto como está bien el muro vale, aguanta un poco más, ¿no? a ver, que me rompan esos muros no es tan tampoco tan dramático esos muros son para romperse punto no pasa nada vale, mato a eso mato a este y ahora como están aislados estos dos efectivamente ah, no le veo bueno, pues aquí no llega, ¿no? ahora sí no, tampoco vale, porque sí donde lo llevo es a este a este no le llego con nadie, además por favor álmate que no llego a ti no llego a pegarte no llego a darle, tío estás fuera de la línea de visión todo el rato esto no lo puedo tirar aquí porque le voy a dar a mi a mi base, ¿no? ay, por Dios vale esta mente ha sido jodida, ¿eh? esta ha sido jodida me han reventado la ciudad, tío me han reventado la ciudad entonces, ahora tendría que colocar a mis héroes aquí defender todo esto y reparar bueno, no, no esto no lo tengo que reparar porque eso no me lo van a atacar ahora, ¿sabes? a ver, level up tú eras a melee, ¿no? physical damage un poco mierda todo, tío mana a ver ah, pero te quita las opciones, ¿no? te quita las opciones probabilidad stun pero esto son para habilidades que tengan esa probabilidad stun, ¿verdad? voy a ponerme esto hasta le viene muy bien alisha tú no has subido nivel tú sí tú eres la maga, ¿no? mana doge crítico daño físico armadura mana puede estar bien regeneración diaria daño probabilidad stun experiencia y bergs es que no sé que es bueno, gente el fatality poder ejecutar enemigos que tengan 15 de vida o menos a melee es que no sé qué darle voy a poner este daño de propagación y probabilidad de propagación y multi hits eso puede estar bien vale, tú crítico dios de un 4 a un 12 yo me lo pienso eso es increíble experiencia joder es que este tío gana muchísima experiencia daño daño aislado, ¿eh? es que un 20% más de experiencia voy a darle esto daño aislado, ¿no? ¿y qué perk le puedo poner? esto creo 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 que eso vale la pena joder que basura de ítems hermano el escudo tío se lo daré al se lo daré a ella, ¿no? he completado una uno de estos regocíjate no sé qué mira hemos desbloqueado la armería el bowie y la tienda de magia cristal warp lo hemos desbloqueado también hostia, entonces puedo construir la magic shop la bowyer y la blacksmith hostias crea objetos de melee cuando la producción esté completa crea objetos ranked esto es para mis arqueros, ¿no? igual no es el todo conveniente ponerlo ahí ojito, ¿eh? me he dado aquí un objeto shortbow más uno 20% de poder de crítico menos 14 de armadura menos 2 de mala máximo oportunista hostias pues ¿a quién le podemos dar eso, tío? alaisha por ejemplo ¿no puede ponérselo? ah, es un trinket bueno, tiene un 16% de crítico yo creo que esto le viene bien si mete crítico revienta nuevas estructuras no puede poner nada más tengo que guardar algo de oro, ¿no? en la tienda mira, una lanza, tú una lanza me da habilidades de lanza qué guapo defensas debería llenar todo esto de defensas muros reforzados aquí y aquí una puerta una puerta habría que reparar todo esto pero paso luego entonces ¿cómo están mis héroes de vida? de vida están bien, ¿no? de vida están bien de maná de maná están jodidetes pero bueno esto vamos a usar esto para poder utilizarlo uno gratis este es gratis y luego creo que aquí también había uno gratis, ¿no? sí este que es gratis podemos curarla a ella de forma gratuita y con los empleados que nos quedan podemos poner a construir uff deberíamos darle uno de estos materiales muy poquitos mejorar esto de forma pasivo y... y esto ¿algo bueno? joder, una concha, tío un trinket poder de crítico más 20% 4 puntería hostias este trinket es jesucristo wooden longbow más 2 hostias dámelo la madre que te parió mira lo que tengo para ti pum antes hacía 67,87 ahora haces 77,108 vaya upgrade, ¿no, cabrón? estarás contento vale, ¿esto quién se lo ponemos? vida y daño ranked bueno, a ti mismo que no tienes nada equipado pues ya estaría, ¿no? ya no podemos hacer nada más y ahora vendría la noche la zona de deployed que lo mismo habría que ubicarlos en a los colegas aquí espérate la que da turnos debería estar con aquí y los arqueros ahora puedo poner a ella aquí y a este tío que es a distancia que es bastante con mucha distancia ponerla aquí en medio, ¿sabes? pero bueno, chicos el siguiente día lo vemos en el siguiente episodio recordad que podéis suscribiros activar la campanita y dejar un buen like que esas cosas ayudan son gratis, coño gracias nos vemos en el siguiente vídeo chau y toco 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 Gracias.